Aquí ustedes pueden ver lo fácil que se hace una degradación. Esto se trata de ir entrecruzando líneas, ir dando texturas según el trabajo nos lo vayas pidiendo. Si no lo llevas a la práctica, no vas a aprender. Acabo la serie, mi nombre es Alexey Cuba y en este video te voy a enseñar unos pasos básicos que tienes que aprender antes de comenzar a dibujar con bolígrafo. Bienvenidos a un nuevo video. En el mundo del arte hay muchísimas grandes ligas dibujando con bolígrafos. Gente muy pero muy pro que solamente utilizan este material. Cualquiera tiene un bolígrafo, gente. Es algo que podemos conseguir en cualquier parte y con esto la gente hace este tipo de obra. Increíble, ¿no? Ajá. Hoy les voy a dar algunos consejitos que todos deben de saber para poder dibujar algo así. O al menos poder acercarse a este tipo de dibujos. Para mostrarles con ejemplo estos consejos que quiero darles, mejor pasamos a la mesa de dibujos. Así les puedo explicar paso a paso para que no se pierdan ningún solo detalle de estos consejos. Vamos a poner la cámara por aquí. Ahora mismo les voy a mostrar a mi gente las cosas que son necesarias antes de comenzar con un dibujo con bolígrafo. Algo que hay que tener en cuenta a la hora de dibujar con bolígrafos son las presiones. Yo casi siempre trabajo con este bolígrafo BIC, aunque ustedes pueden trabajar con el bolígrafo que ustedes quieran, existen muchísima variedad en el mercado realmente. Eso siempre depende de ustedes, ustedes se acomodan ahí a sus necesidades y a sus gustos. Ahora mismo les voy a enseñar la presión de este bolígrafo y por qué yo lo utilizo. Por ejemplo, si hacemos una línea con toda la presión, nos da una línea bastante oscura pero no tan gruesa. Si levantamos un poquito más la mano, nos da una línea un poco más clara y por supuesto si la levantamos aún más todavía, pues nos da una línea casi transparente. Esto a la hora de dibujar es bastante especial, principalmente a la hora de dibujar rostro con bolígrafo, porque nos facilita mucho el trabajo a la hora de dar claro oscuro. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de dibujar es cómo vamos a hacer el claro oscuro. Normalmente se hace un claro oscuro con líneas paralelas, por ejemplo pueden tener esta dirección aquí. También pueden tener esta otra dirección, un poco diagonal. Lo esencial no es la forma de las líneas sino a la hora de superponerlas. Lo ideal para hacer un buen claro oscuro entrecruzando líneas es esto. Por ejemplo, tenemos estas líneas aquí. Tratar de entrecruzarlas pero de una forma un poco diagonal, como en este caso. Porque si hacemos, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí mismo. Si hacemos esto aquí. Y luego queremos oscurecer volviendo con las mismas líneas a la misma dirección. Como que no se oscurece mucho y también se queda un poco más feo, ¿no? Como un poco más sucio que este tipo de claro oscuro acá. Hay gente que te hace este tipo de claro oscuro. Que es como simulando una malla. Yo este tipo de claro oscuro realmente no te lo recomiendo. Te recomiendo más esta forma que está aquí. Porque de esta manera vas a ver cómo vas a poder trabajar a favor de volumen. Y este es otro punto también del que quiero tocar en este video. Tenemos que tratar de siempre dibujar a favor de volumen. Cómo dibujamos a favor de volumen de esta siguiente manera. Por ejemplo, si tenemos una esfera. Uy, casi no se ve la esfera aquí. Tenemos que tener en cuenta que es una esfera que tiene volumen. Por lo cual tenemos que ir dando el claro oscuro a favor del volumen. Se lo voy a mostrar aquí. Y así vamos a ir entrecruzando poco a poco líneas. Para que nos de el volumen de una esfera. Y así poco a poco entrecruzando líneas vamos a ver que es algo redondo lo que tenemos aquí. De esta misma manera podemos practicar con un cilindro sencillo. Algo que también tenemos que saber gente del dibujo abolira. Pues que lo más recomendable es ir trabajando por capas. Es bueno siempre dar la primera capa lo más clara que se pueda. Es solamente para separar luces y sombras. Luego comenzamos a entrecruzar líneas hasta llegar al color más oscuro que queramos. O al tono en este caso. Porque estamos trabajando con bolígrafos solamente de color negro. Aquí ustedes pueden ver lo fácil que se hace una degradación. Con simplemente cruzar las líneas un poquito. Uno de los motivos por el cual yo también le recomiendo siempre trabajar por capas. Es porque tenemos que corregir siempre al principio. Si trabajamos desde el principio muy oscuro no va a haber ningún chance para corregir después si nos equivocamos. Ustedes saben que el bolígrafo no se puede borrar. No existe ningún método para borrarlo. Así que esta parte de trabajar así por capas nos va a dar el chance de corregir si nos equivocamos desde un principio. Como ya les dije. Algo también bastante importante que al principio yo no lo hacía. Y es tener un papel siempre al lado de nosotros. Para ir probando el bolígrafo antes de dibujar en nuestro dibujo. Es también una forma de adaptar un poco la mano ¿no? Yo pruebo un poco por ejemplo aquí. Y luego puedo pasar de aquí y hacer como dar un poco los tonos. Otra cosa por la cual también es necesario un papel a nuestro lado es para limpiar el bolígrafo. Mientras más vamos dibujando aquí en la punta se va acumulando un poco de tinta. Esto nos causa a veces unas manchitas que son muy pero muy pesadas. Realmente a nadie le gusta tener estas manchas en los dibujos. Yo utilizo mucho este bolígrafo Big por esa razón. Porque no se le acumula casi tinta. Pero de todas maneras a veces también le limpio la punta para evitar esto. Tenemos que tener en cuenta gente que el trabajo con bolígrafo es un trabajo bastante lindo. Pero hay que tener muchísima paciencia. En este dibujo que ustedes están viendo ahora aquí. Creo que más o menos me tomó como unos cuarenta minutos o cincuenta minutos. Con lápiz yo lo hubiera hecho mucho por mucho más rápido. Esto se trata de ir entrecruzando líneas. Ir dando texturas según el trabajo nos lo vaya pidiendo. Así que mi gente a tener paciencia con esto. Que es muy lindo y todo el resultado. Pero si puede ser bastante cansón. Este dibujo que ustedes están viendo aquí. Fue un dibujo hecho como en treinta minutos. Si queremos dar bastante pero bastante detalle. Tenemos que pasarnos mucho más tiempo en el dibujo. Por supuesto que depende de muchas cosas. Depende de la complejidad que tenga lo que estamos haciendo. También depende del formato. Pero lo que sí está claro es que hay que tener bastante paciencia. Yo los invito a todos ustedes a pasar por mi Instagram. Ahí están todos los dibujos del reto del Intover. La mayoría de estos dibujos están hechos con bolígrafo. Y en la mayoría de estos dibujos aplico las mismas técnicas que les enseñé a ustedes hoy. Te propongo que me dejes en los comentarios. El próximo tutorial que quieres ver acá en el canal. Con esta frase vive con arte. Donde quiera que yo vea esta frase en los comentarios. Le voy a dejar mi corazón ahí. Y por supuesto también le estaré contestando. Espero que les haya ayudado con algo mi gente. Estos fueron unos consejos bastante sencillos. Bastantes básicos. Pero que hay que saberlos para aprender a dibujar con bolígrafo. Antes de despedir el video mi gente. Quiero recordarles algo súper importante. Ustedes pueden ver todos los tutoriales que quieran aquí en YouTube. Pueden hacer todos los cursos que quieran. Pero si no practican no van a aprender nunca. Por mucho que yo le diga esto se hace así. Por mucho que otro le diga esto se hace asado. Si no lo llevas a la práctica no vas a aprender. Esto es así de claro. Así como ustedes lo oyen. Así de crudo. Si no practican nunca vas a aprender. Así que vamos a ponernos a pinchar. Vamos a ponernos a dibujar. Y a tomar todos estos consejos y a practicarlos. Ok. Quizás sonó un poquito duro. Pero es la verdad gente. Si no practican no aprenden. Es así. Yo me voy despidiendo de ustedes mi gente. Recuerda dejarme en tu comentario. Qué te pareció este video. Qué otro video tutorial quieres ver aquí en el canal. Si eres nuevo por acá. Te recomiendo que te suscribas aquí. Para que no te pierdas nada nada de lo que subo aquí en el canal. O mira este video también. Donde te enseño a dibujar con carboncillo. Está tu decisión. Suscribirte. Mirar el video. No sé. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.